Unidad de integración curricular para carreras de rediseño y nuevas. Opciones para aprobar la unidad de integración curricular. Carreras de modalidad presencial y modalidad a distancia. Para aprobar la unidad de integración curricular, los estudiantes tienen dos opciones. Trabajo de integración curricular y examen complexivo. La primera opción es el trabajo de integración curricular, donde el estudiante debe demostrar el manejo integral de los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación profesional. El trabajo de integración curricular cuenta con varias alternativas para su desarrollo, las cuales han sido determinadas para cada carrera. Proyecto de investigación. Proyecto técnico. Emprendimiento o sistematización de experiencias y prácticas de investigación y o intervención. Ensayo o artículo académico. Propuesta tecnológica o dispositivo tecnológico. La segunda opción es el examen complexivo, donde el estudiante deberá demostrar el manejo integral de competencias, habilidades, destrezas y desempeños adquiridos a lo largo de su formación profesional. Para más información, ingresa a procuraduría.tpl.edu.es y busca opciones para la aprobación de la unidad de integración curricular para las carreras de tercer nivel. Juntos contribuimos al logro profesional de nuestros estudiantes.